Las palmas, 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 arriba, 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 aquí está el show del artista del año, el artista del año, Rubén Santillán. Buenas noches, queridos amigos, buenas noches, Santa Vicky, aquí estamos con ustedes, con el artista del momento, Rubén Santillán y sus chemos, y la familia de todos, arriba, palmas, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, Juanillo, las palmas, los amigos de los distintos lugares, aquí está la noche, buenísimo para ustedes. No sé lo que me pasa cuando no estás aquí, no sé lo que me pasa que no puedo vivir, me quemas tu mirada cuando te acercas a mí, me da vida a tu sonrisa y me haces tan feliz, amor, amor, tu estrella me digas, Quiero estar en un lado, para amarte una vez más, y de la mano, caminando hasta el final, con nuestros cuerpos, con los rostros sin hablar, amor, amor, besando una vez más, Quiero sentir tus labios, con los rostros sin hablar, todo aquel beso, el día nos unió, un tema de nuestro cuerpo, con el amor, nuestro amor, besando una vez más, arriba, las palmas, 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 las No sé lo que me pasa cuando no estás aquí No sé lo que me pasa que no puedo vivir Me quema tu mirada cuando no estás aquí Me da vida tu sonrisa y me hace estar feliz Amor, amor, un día me dirás Quiero estar a tu lado para amarte una vez más Y de la mano caminando hasta el final Con nuestros cuerpos dolorosos sin hablar Amor, amor, te enseñaré a decir más No sé lo que me piensas y me despertar Tómate el beso que un día nació Un amor a nuestros cuerpos, un amor a nuestro amor ¡Eso, sí, sí, sí! ¡Eso, sí, sí, sí! Agua, que nos ven al ir Agua, que nos ven al ir Agua, que nos ven al ir ¡Arrega todos mis amigos! Arriba con la barra presente, se nos lo llevamos Abre todo la chica, que no descaiga, que no descaiga Vamos a las palmas, arriba, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas Abre todo la chica, que no descaiga, que no descaiga Abre todo la chica, que no descaiga, que no descaiga Música Abre todo la chica, que no descaiga Abre todo la chica, que no descaiga, que no descaiga Música Arriba con la palma, las palmas, las palmas, las palmas Abre todo la chica, que no descaiga, que no descaiga, que no descaiga Música Música Abre todo la chica Música Bueno, bueno, bueno Buenas noches Abre todo la chica, que no descaiga, que no descaiga Música Música Abre todo la chica, que no descaiga, que no descaiga, que no descaiga Música Abre todo la chica, que no descaiga, que no descaiga, que no descaiga Música 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 No celosa, se te nota en la mirada, nerviosa, pero no sabes que mi amor solo eres tú. Se nota en tu mirada, los celos te hacen daño, te hacen mal, no puedes evitarlo, aunque es tan relucente no podrás. Miro tus ojos tristes, sintiendo el frío de la soledad, no temas mi cariño, que solamente tú soy de la más. Celosa, se te nota en la cara, celosa, se te nota en la mirada, nerviosa, pero no sabes que mi amor solo eres tú. Celosa, se te nota en la cara, celosa, se te nota en la mirada, nerviosa, pero no sabes que mi amor solo eres tú. A ver, arriba la gente de la banda también presente en la noche. A ver, arriba, 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 arriba nomás. Para los amigos presentes, el saludo. Y se viene la engancha, se viene, se viene Para Joaquín y toda la barra, para Gerardo, Juan y Ramón el saludo Para la chica de Collera, ¿a dónde están? ¡Arriba gente, tío Pozo! ¡Arriba gente, tío Pozo! Para Elga, Sandra y Karina, el saludo ¡Ahí está la chica! Para Gladys, Valeria y Vase Rosales Sigue, sigue, sigue Y la palma, la palma, arriba, la palma, la palma, la palma, vamos ¡Que no descaiga la noche, que no descaiga! Para Merce y Rayas de Moyávez, el saludo Para Mariana, a los chicos de Punta Paso Para Mabel y Romina, ahí está Arriba gente, de Tacana, los alces ¡Venios! ¡Ven,uda, papá! ¡Sigue, sigue, sigue mamá! A ver, para Romina un saludo Esa río, esa también que arriba A la barra de Omiso en San Pedro, el saludo ¡Ay no más, ay no más, ay no más! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡A dónde está el aplauso! ¡A ver, Renovano! Bueno, a ver, tenemos saluditos, a ver Disculpa a la chica que no podemos leer completo Para el chelo de Codo, el saludo Para Sandra Leguizamón Ahí está, bueno, tanta gente presente Para todos Bueno, tenemos muchísimos saludos infinitos Para Laura Santillán, Celeste, de parte de Gixxel, saludo Bueno, muchísimos Para Ori y todas las barras de Punta Pozo Continuamos amigos, continuamos Para la chica del barrio chino de la Villa También, un saludo Ahí está, ahí está la chica del barrio chino Bueno, para todos en general, por supuesto Para todas las chicas que nos hacen el aguante Continúa sonando Rubén Santillán y sus changos Para Isabel Departes de Gardo Para Isabel Departes de Gardo Me dices que te vas, que ya no volverás Aquí a mi lado Que siempre me amarás, que nunca olvidarás Lo que te he dado Y hoy solo queda aquí Todo lo que viví A tu lado Tendré que comprender Que hoy ya te perdí Aunque te extraño Y ahora que te vas Ya he comenzado a extrañarte Y ahora que no estás Te busco por todas partes Y ahora que no estás Todo ha cambiado en mi vida Me enseñaste a quererte Pero no olvidarte Pero no olvidarte Y si me enseñaste a quererte Pero nunca olvidarte, amor Eso Para Romina y Besti de Bajalistas Nuestro saludo especial Para Enrique Rivero también Arriba de todos los tonos Me dices que te vas, que ya no volverás Aquí a mi lado Que siempre me amarás, que nunca olvidarás Lo que te he dado Y hoy solo queda aquí Todo lo que viví A tu lado Tendré que comprender Que hoy ya te perdí Aunque te extraño Y ahora que te vas Ya he comenzado a extrañarte Y ahora que no estás Te busco por todas partes Y ahora que no estás Todo ha cambiado en mi vida Me enseñaste a quererte Pero no olvidarte Eso Arriba las palmas Arriba las palmas Vamos Para toda la gente que está bailando Un saludo Arriba las chicas bonitas Llevamos Para Juliana y las rosas Ahí está el saludo Y se viene Llevamos Y se viene Arriba, arriba 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 Vizas 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 A toda la gente de Ancocha Presente Muchacha que enamoré En aquel pueblito querido En esa quedó prendido El cantar de un chamamé Que canté con prenecí A esa amorosa preciosa Perfecta y maravillosa Que se hizo dueña de mí La dulzura y la pasión En mi guitarra ascendido Y cantando yo te pido Que escuche mi corazón Este chamamé sentido Es para esa mujer Que se adueñó de mi querer Y que ningún momento La olvido A donde está el San Pucay De Luisa Tamisti Vamos Para más Sigue parte de la traicionera De Sotocho Y otro saludo Para los chingos De Torvoreles Arriba 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 Para Parado Un saludo Esa Sigue 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 Yo no sé por qué siempre te recuerdo A pesar de todo lo que nos pasó Cuando te perdí me cambió la vida Y empezar de nuevo mucho me costó Yo sé que en tu vida solo se recuerdo De un inmenso tiempo que pasé con vos Solo me consuelo, no se me he crecido Parte del pasado que tuviste vos Hace muchos años yo sé que te fuiste Los primeros tiempos mucho te extrañé Pero ahora tengo con ti que consolarme De poquito a poco yo ya te olvidé A veces pregunto qué es de tu vida Aunque alguien me diga que suplí por mí Ese es el destino que vos elegiste Por el mal que hiciste tendrás que suplir Sigue, 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 va Arriba la chica, arriba, arriba, arriba Sigue, sigue, sigue Aguante el sonido, aguante ¡Vamos! 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 Ahí está el saludo para la chica de los sauces De parte de Gustavo ¡Arriba todos, 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 todos! ¡Que no de caiga la noche, que no de caiga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, no más! ¡Ay, no más! ¡Ay, no más! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Ay, no más! Muchas gracias. Y vamos a continuar con música. Continuamos con música, Rubén. Ojos tristes está pidiendo. Enseguida nomás, ¿eh? Para Juan Leiva, de Ventura Pampa, también el saludo. Bueno, en fin, para todos. Para el amigo ahí, también el saludo. Para Pamela. Ahí está. Bueno, para Pamela también. Para las chicas del costado del escenario también. Acá. Para Graciela, bueno, para todas las chicas. Continuamos, amigos. Sigue sonando. A ver, queremos escuchar fuerte, fuerte, fuerte. El grito de las chicas. Conocer esto, más o menos. Vamos. De esta manera. ¡Vamos! ¡Esa! Esta noche. Esta noche me borracho de amor. ¡Por esa! Esta noche me quiero emborrachar. Si va, mozo, por favor, yo se lo pido. Embriagado por ese cruel destino. Que de mi amada ha logrado separarme. Oiga, amigo, por ella estoy sufriendo. ¡Ay, no te aguanta, bolichero, por favor! Esta noche borracho iré a buscarla. A la mujer que un día me dejó. Por eso, mozo, sírvame otra copa. Porque eso quiero emborracharme por ella. Y si la ven, amigos, díganle. Eso la quiero, que aún por ella muero. Por eso, mozo, sírvame otra copa. Porque eso quiero emborracharme por ella. Y si la ven, amigos, díganle. Que yo la quiero, que aún por ella muero. Y si la ven, díganle que por ella estoy sufriendo. ¡Arriba, hermano! Para nuestro amigo Papucho, un saludo. ¡Arriba, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas! ¡Vamos, vamos! Esta noche me quiero emborrachar. Si, vamos, por favor, yo se lo pido. Y embriagado, por ese fue el destino. Que de mi amada ha logrado separarme. Oiga, amigo, por ella estoy sufriendo. Traigo, traigo, otra vuelta, bolichero, por favor. Y esta noche, borracho, iré a buscarla. A la mujer, que un día me dejó. Y esta noche, borracho, iré a buscarla. A la mujer, que un día me dejó. Por eso, mozo, sírvame otra copa. Porque yo quiero emborracharme por ella. Y si la ven, amigos, díganle. Que yo la quiero, que aún por ella muero. Por eso, mozo, sírvame otra copa. Porque yo quiero emborracharme por ella. Y si la ven, amigos, díganle. Que yo la quiero, que aún por ella muero. Y se vieron agachados. A la barra de hormizos. Para Freddy y Ezequiel, el saludo. ¡Arriba a todos, todos, vamos! A los amigos de Cristo de Anarca. ¡Un saludo! ¡Eso! ¡Vamos, vamos! ¡A la José y Gombi, vamos! ¡Aguante, aguante el santiabellazo! ¡A la José y Gombi, vamos! ¡Eso! ¡Aguante las palmas, aguante! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡A la José y Gombi, vamos! ¡A la José y Gombi, vamos! ¡A la José y Gombi, vamos! ¡Qué chamamesita, sí, señor! ¡Changos, cuando quieran! Yo simplemente quería saludarlos porque los aprecio y les paso a saludar a esta gente. ¿Sí, mera, querido? ¡Prepárese, chamanta! ¡Bueno, una coquita para el escenario! ¡Sachamanta a prepararse! ¡Rubén, querido, gracias! ¡Nos veremos! ¡Catorce de febrero, veinte, naña tuya! ¡Catorce, Loreto, veintiuno, juríes! ¡Aquí está el artista que ustedes lo han consagrado en este año! ¡Los aplausos! ¡Vamos, hacemos palmas, hacemos palmas! ¡Los aplausos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Participá todos en su fiesta! ¡Arriba las palmas, arriba las palmas! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dar a recibir y despedir al artista del año, del año, del año! ¡Rubén Santillón! ¡Esa! ¡Cuenta de amor! ¡Se ha podido olvidarme! ¡Vamos, Fátima! ¡Ibana! ¡No es ahora! ¡Arriba las chicas, vamos! Después de tanto tiempo, te volví a encontrar Te encuentras tan bonita, lo voy a negar En tu rostro se dibuja la felicidad Al verme nuevamente, no puedes ocultar Aunque el tiempo pasado, no lo logro borrar De mí tus tiernos besos, la ternura, la paz Y ahora que estás de nuevo, a mi lado ya Quisiera preguntarte, si no me quieres más Cuéntame, si has podido olvidarme Cuéntame, si no extrañas mis labios Cuéntame, si no extrañas mis manos De todas las noches que te acariciaron Y el grito de las chicas Arriba a todos, todos los manos Y estamos llegando a la parte final, amigos Muchas gracias por el aguante a todos Después de tanto tiempo, te volví a encontrar Te encuentras tan bonita, no voy a negar En tu rostro se dibuja la felicidad Al verme nuevamente, no puedes ocultar Aunque el tiempo pasado, no lo logro borrar De mí tus tiernos besos, la ternura, la paz Y ahora que estás de nuevo, a mi lado ya Quisiera preguntarte, si no me quieres más Cuéntame, si has podido olvidarme Cuéntame, si no extrañas mis labios Cuéntame, si no extrañas mis manos De todas las noches que te acariciaron Cuéntame, si has podido olvidarme Cuéntame, si no extrañas mis labios Cuéntame, si no extrañas mis manos De todas las noches que te acariciaron Eso, arriba, todos, 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 todos Puesto a día presente Sigue, sigue, sigue ¡Esa! Arriba el grito de las chicas Para Donato, Romina, para Betty Llevo un ropazo en la siena Arriba las palmas, las palmas, las palmas, las palmas Aguante los ojos tristes ¡A la abuela, Inés! ¡A la abuela, Inés! Pensando en todo aquello que pude darte yo Y con una sonrisa Te acercas a mi lado Me tomaste la mano Y no puedes creer Con voz emocionada Me dices al oído Quiero estar contigo hasta el amanecer Y caminamos abrazados En un beso apasionado En tu cara una sonrisa Limpuque Con tu cuerpo tembloroso Apretado junto al mío Me decías, amor mío Yo jamás te dejaré Porque tú eres mi alegría Solo razón de mi vida Yo sin ti me moriría Te lo juro, dulce, bien ¡Arriba las palmas! ¡Aguante, todos, todos, vamos! Hoy estás aquí Parada frente a mí Miro tus ojos tristes Y decirme vuelve a mí Siento tu corazón Lleno de dolor Pensando en todo aquello Que pude darte yo Y con una sonrisa Te acercas a mi lado Me tomaste la mano Y no puedes creer Con voz emocionada Me dices al oído Quiero estar contigo Hasta el amanecer Y caminamos abrazados En un beso apasionado En tu cara una sonrisa Mi mujer Con tu cuerpo tembloroso Apretado junto al mío Me decías, amor mío Yo jamás te dejaré Porque tú eres mi alegría Solo razón de mi vida Yo sin ti me moriría De la oscura dulce ¡Besos! Arriba las palmas Las palmas A los amigos de la cerveza Y el saludo Para el amigo Albel Pérez Y la gente de Barrio Lando ¡El saludo! ¡Aguante el Zafucay! ¡Aguante! ¡Ahí está el grito de las chicas! ¡Esa! Esa mujer tan mía Hizo mi suerte que fuera En unión de sentimientos Mi anhelada compañera Amiga, madre y mujer Por sobre todas las cosas Eres la flor más hermosa Que siempre quise tener Hoy te habré de regalar Un amor puro y sincero Y al decirte que te quiero Mis ojos se han de empañar Y adónde está el Zafucay ¡Esa! Para Graciela Villalba ¡El saludo! Y se viene a ver Las celosas ¡¿Dónde están? Para Joaquín y Juan Villalba ¡El saludo! ¡Arrigo las palmas! ¡Las palmas arriba! ¡Que nos vamos amigos! ¡Ale, Graciela! ¡El saludo! ¡Las palmas! Se nota en tu mirada Los celos te hacen daño Te hacen mal No puedes evitarlo Porque tal vez lo intentes No podrás Miro tus ojos tristes Siento el frío Siento el frío de la soledad No temas mi cariño Es solamente tuyo Y nada más Celosa Se te nota en la cara Celosa Se te nota en la mirada Nerviosa Pero no sabes Que mi amor solo eres tú Celosa Se te nota en la cara Celosa Se te nota en la mirada Nerviosa Pero no sabes Que mi amor solo eres tú ¡Eeeeh! ¡Arrigo las palmas! ¡Y nos vamos amigos! ¡Nos vamos, nos vamos! ¡Llegamos al final de este show! ¡Muchísimas gracias! A toda la gente Que me hiciste lo aguante A todas las chicas Y gracias por el aguante Y nos despedimos ¡Nos vamos, nos vamos, nos vamos! Se nota en tu mirada Los celos te hacen daño Te hacen mal No puedes evitarlo Aunque tal vez lo intentes No podrás Miro tus ojos tristes Sintiendo el frío de la soledad No temas, no temas, mi cariño Se te nota en la mirada Se te nota en la mirada Nerviosa Pero no sabes Que mi amor solo eres tú ¡Nos vamos, nos vamos, nos vamos! ¡Nos vamos, nos vamos, nos vamos! ¡Nos vamos, nos vamos, nos vamos! Y gracias a todos, gracias ¡Fuerte, fuerte, fuerte, fuerte Los aplausos Para despedir Al artista del año Otra A ver, a ver Vamos, vamos ¿Cuál quieren? ¿Cuál quieren? ¿Celosa o cuéntame? Amor, amor ¿Cuál quieren? A ver Una, dos y tres A ver Rubén otra vez Vamos Otra Rubencito La despedida El último ¿Te viste? ¿Ya estás a Chamanta? ¿Con cuál va a ir Rubén? ¿Con amor, amor? ¿Con cuál? Muchachita Para todas las chinitas ¡Sí, señor! ¡Así se despide de Ataminsky! ¡Y lo despedimos, amigos! ¡Así se despide de Ataminsky! ¡Se despide de Ataminsky! ¡Rubén Saltillo! ¡Muchachita De mis sueños! ¡Eso! ¡Y nos vamos, amigos! ¡Nos vamos! ¡Hola a todas las muchachitas Románticas! ¡Con sentimientos! Si una noche me soñaste Si un día yo fui tu amor Yo también sueño contigo Yo también sufro por vos Y seguro que esta noche Otra vez me encontrarás Y abrazándote a la almohada En silencio me amarás Muchachita de mis sueños Muchachita de mis sueños Vos también sos mi desvelo Yo quisiera ser tu dueño Mi amor Muchachita de mis sueños Vos también sos mi desvelo Yo quisiera ser tu dueño Mi amor Mi amor Y arriba el grito de las chicas A ver Las románticas enamoradas ¡Eso! Para Emanuel y toda la barra de ancocha ¡Arriba, amigos! ¡Arriba! La palma que nos vamos La palma que nos vamos Sentirás Sentirás que estoy contigo Sentirás que estoy contigo Brindándote mi calor Confundiendo nuestros cuerpos Con todo tu ser de amor Muchachita de mis sueños Vos también sos mi desvelo Yo quisiera ser tu dueño Mi amor Muchachita de mis sueños Vos también sos mi desvelo Yo quisiera ser tu dueño Mi amor Mi amor Y nos vamos, nos vamos, nos vamos Las palmas de toro para el final ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Chau, chau, 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 chau! ¡Atra otra oportunidad! ¡Chau, chau!